El país donde vivo, donde nacieron, crecieron mis niñas y el país que nos da de comer, que nos apapachó, que nos sigue manteniendo y pues es mi país. Masha Vinogradova nació en San Petersburgo, Rusia. La pintora y escultora radica en México desde hace 20 años. Mi esposo es mexicano. Nos conocimos, nos casamos todavía en San Petersburgo. Él fue allá a estudiar, a hacer su maestría y doctorado. Y en 96, en 96 nace la niña y decidimos venir a México. Había difícil la situación económica, política en Rusia y vinimos a México, emigramos. Al llegar al país, la artista quedó cautivada por el eterno verano y dice, México le trajo la inspiración. Esta impresión de México era que nunca, nunca empezó a cambiarse estaciones. Como que nos congelamos en septiembre de 96 y desde allá siempre estaba verde. Ya después de muchos años como que ya empecé a ver los cambios de estaciones. Pero al principio para mí era lo mismo. Todo el año era verano. El clima de México es excelente. Este sí que me cautivó perdidamente. En los colores de México. Este sí estuvo impresionante. Es una de las impresiones muy fuertes o que me influyó mucho como artista. Este es el mercado mexicano. Cuando viene se ve las frutas, abundancia de colores de frutas, verduras, piñatas. Y en general el mercado con los colores. Artesanía mexicana. Entonces sí, esta sí es impresionante. Entonces en estos colores supongo que me expiro. Sin embargo, no todo fue fácil para Masha. A pesar de que su esposo es mexicano, migrar es un gran cambio. Llegamos con dos maletas y una beba de ocho meses. Y dos maletas que mi esposo llevaba su maleta con libros, porque él es periodista. Y yo llevaba una maleta con pinturas, porque soy artista. Y una camisa, un vestido y la creola con una bebé. Entonces imagínate, había que empezar todo con cero. Y cuando vives todo, estuvimos bastante bien acomodados allá en Rusia. Y cuando eres joven, bien acomodado y vienes y piensas que la vida es fácil. No, él no pudo encontrar muy rápido trabajo aquí. Entonces el dinero que trajimos estaba acabando rápido, porque tuvimos realmente malos hábitos de vida. No malos, pero diferentes. Entonces sí, con la beba y menos, como que no había apoyo, no había mucho, ¿cómo se llama? Que nos ayudaba mucho con la beba. Entonces sí, era batalla y entonces no pensaba que extraño, no extraño. Solo llegamos a un acuerdo que hay que trabajar y hay que empezar la vida. Y hay que comprar de una filera hasta una plancha y una cacerola y una cama. Y resulta que necesitas tantas cosas que obviamente no había tiempo para pensar que extrañamos, no extrañamos. Actualmente, Vinogradova da clases a niños y adultos y se dedica a la producción de su arte. A decir de Masha, no hay ninguna similitud entre México y Rusia y luego de 20 años de vivir aquí, no cambiaría ningún otro país por México, porque México es su casa. Con información de Ismael Bucio, guión de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.